Tanto bendiga, bajo un colegio a su estrella, sabiendo que nos olvida. Cielo, tú que estás dando, estás más herida de nuestro Señor. Rueda y adiós quedan, un eco se va, yo brindo el dolor. Papel, queima del alma, escoja una estrella, por mar resplandó. Cielo, hoy en la estrella, que nuestro suelo comida, no perderá bien. Quiero, viendo con tanto bendiga, bajándole las estrellas, sabiendo que nos olvida. Cielo, tú que estás dando, estás más herida de nuestro Señor. Rueda y adiós quedan, un eco se vaya, yo brindo el dolor. Cielo, tú que estás dando, estás más herida de nuestro Señor. Para cuando me cambiás, querrás reconectar Las felicidades abrazadas, a qué beso te perdí Sofígué por tu marido, reglame de mis hijos Y yo te pido tu profesor, te pido la rete a que me dices Un poquito de tu amor Valdaste, el cariño que te di Valdaste, así te olvidaste a mí Valdaste, ya no quieres con ti Valdaste, ya no deberás sufrir Y te cuentes de lo que haces ¿A qué más valorando? Nunca hubiste interesante Pero te preocupaste ¿A qué pasivas te aburrías? Valdaste, el cariño que te di Guardaste, así no me vas a caer Guardaste, ya no quiero discutir Guardaste, ya no me verán sufrir Guardaste Guardaste, ya no me voy Música Bien, mis amigos de Kredi Ok, mis amigos de Kredi Seamos con la música, dice Un fuerte aplauso por allá, por la guapa quinceañera Música Ahí tenemos, en este momento La presentación de la guapa quinceañera Acompañados de sus parrillos Y los señores padres Y esta noche La presenta La presentación de la guapa quinceañera Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le pedimos para que se venga para acá para que pueda regatarle unas patatas a la guapa cumbiañera y sus sueñotes en este día. Estamos celebrando su fiesta. ¿Claro? Buenas noches. A nombre de mi madre, la señora Vicente Díaz Coronado, Jimena, hoy dejas el camino de una niña para transitar por el camino que un día te llevará a ser mujer. No temas a este cambio ni lo que lleve consigo mismo, porque así como cosas malas te puedes encontrar, también encontrarás buenas y hermosas, tantas como las que desees tener. Y nunca, pero nunca por más que caigas, no dejes de intentar las veces que te sean necesarias todo aquello que tenga como fin realizar tus sueños. Porque cada sueño logrado y cada meta alcanzada, son los que nos llenan de gozo, alegría y felicidad y orgullo día a día por siempre. Espero y disfrutes a lo máximo esta noche, en compañía de tus padres, padrinos y amigos y gente que te acompaña. Y viva a todos los presentes ponerse de pie y digamos salud. ¡Salud! ¡Ánimo! Laroa Universita Galera, la participaciónera. A nombre de los señores padres, sus padrinos, de tu padrita le brindis. Claro, para ti, que lo mejor le para mí, Ximena. Por favor, te corregamos, tomes todas las cosas buenas que tienes tu papás. Y que tienes con ellas, ¿ok? También es de tus abuelos, tus padrinos. pues bien vamos a continuamos con el regalo sorpreso a mis adiós si bien regalo sorpreso vamos a esperar que pongan acá a mitad de la cancha y este es el regalo que viene seguramente por ahí seguramente pues son los regalos de latinies, regalos de niña porque estos son los últimos regalos de cada fiesta aunque después de años como quiera son fiestas de quinceañeras son fiestas de especiales así me cuentan los años de los dos fiestas de especiales por lo que los regalos, por lo que los regalos son regalos de quiña en que por ahí es el regalo que ustedes siguen en latinies de Iquiqueña así que vamos a esperar únicamente por ahí el regalo el regalo sorpresa para llevarla a cabo para ver la verdad que sale por ahí ya está la fiesta como la fiesta de especial todos ustedes los regalitos que vienen seguramente nunca están creciantes vamos a ver todos los chameganes y las gamitas que adornan por ahí esta bonita fiesta de Chimena ahí tenemos ya a la fiesta del público atención cámaras queremos que no se pasen ningún detalle todo esto se va a ver a través de las pantallas de la televisión y de los terrenos sociales así que por ahí tenemos esta noche ahí tenemos vamos a ver en el regalo vamos a ver vamos a ver en el regalo ing asim y y y y ¡Suscríbete a mí! A ver, tenemos, ahí tenemos, ¿qué pasó? Ahí tenemos un pantalón en el barco. Oye, madre de nuevo en el baile, en esta noche. A ver, tenemos muchos regalos, vamos muchos regalos. Ahí tenemos también el barco. Muy amor, de la mano, de la mano. Ahí tenemos también el barco. Un hilo. Un hilo. Un hilo. Un hilo. Un hilo. Un hilo. Ahí tenemos también una nota. Ahí tenemos el TV. Mucho regalos por la noche. Ahí tenemos el TV. Un hilo. Un hilo. Un hilo también. Un hilo. Esto es lo que significa, ¿verdad? Ahí en las cámaras tienen los tiempos. Aquí vamos a mirar. Aquí tenemos otra pregunta. La portugada tenemos otra pregunta. Un que llena. Aún tenemos más reunidos esta noche. Ayudemos que va hasta el único presente. Aquí tenemos, más regano. Sigue más regano, más regano. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡ABen! ¡¡Gracias! ¡Azú! ¡Gracias! 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 Just give me the wind Just a little bit of love All I won't stick you in the broken just give me the light y mememberly by ¡Vamos a su abuelita, abuelito, padrinos de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito, padrinos de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito, padrinos de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito, padrinos de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito, padrinos de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito, padrinos de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito de la Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito de la compañera de Gimera! ¡Vamos a su abuelita, abuelito de la compañera de Gimera! Ahí tenemos mis amigos, ante el tercer único presente, ante todas las cámaras presentes, ante todas las cámaras presentes, ante todas las cámaras presentes. ¡Ahí está! ¡Vuelta el aplauso para Jimena! ¡Vuelta el aplauso público! ¡Vuelta el aplauso público! ¡Vuelta el aplauso público! ¡Vuelta el aplauso público! ¡Adiós! A la, a la le, por ahí quedo ...es una excelente concentración por ahí ...por ahí pone en el show back ¡Vámonos! ¡¿Sabes que sí?! A ver las dos bandas, ¿cómo aplaudan ... la gente del Naciones Unidas? ¿Cómo aplauden, verdad, alguien más ... el cual estamos dejando desalentados que sientamos de fiesta, pues bien, mis amigos, vamos a continuar, ahora vamos a ver este bonito vals familiar, en que primeramente va a bailar a su papá, padrinos, y luego todo el público presente que quiere bailar con Jimena, a mis nales, a velar, todos los vamos a bailar esta noche con Jimena, ¿ok? Bueno, pues bien, mis amigos, vamos a ver a bailar este bonito vals familiar, van a bailar también todas, todas las listas ya bailando, también bailando ellos, ¿ok? Para darle más sabor a esta fiesta. Entonces, terminamos el bonito vals familiar, aquí quisimos irse, ¡vámonos! 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 ¡Aquí viene con nuestro señor padre de Jimena! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Acompañada la ropa, compañera! ¡Acompañada la ropa! 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 ¡Gracias! 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 Sigue la Última Muñeca ¡Verdad! ¡Gracias! El tema de la última puñeca para allá, es el tema, que es especialmente para estos eventos. Muy bien. Bueno, vamos a enviarle para allá, que invita la última puñeca, para allá, su señor padre, su señora padre, no sé, pero ahí van a entregarle para allá, este último regalo de niña. Esperemos en Dios que... Claro que sí. Por ahí tenemos a todos los chavetanes, también por ahí, apoyando por ahí a Jimena. Y es que por ahí también la mayoría son jovencitas que, pues, la acompañan en la iglesia, en las danzas patronales que andan de comunidad en comunidad. Esta danza, pues, muy buena. Y ahí acompañando por ahí a Jimena, en esta fiesta, en su cumpleaños de 18 años. Así que vamos a entrar, por ahí tenemos al señor descendente padre, por ahí a Beto, que ya viene por ahí con el último regalo que le va a hacer a Jimena en esta noche. Bien, les entregamos la melodía a Tema Tema Tice. Tema 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 T Me quedo en los tuviéramos, hoy ayer acabaste de crecer de lo que trajo papi, la hora que he volvido ponemos la riquilla del último juguete no me he dado cuenta de lo que ya he crecido Hoy que me desabrazo, que bienvenida no sé que estaba santa y que se me tomó como pasaron cosas y como su fantomía la maravillosa se hizo rojo y botón Voy a compartirme a la última muñeca no me he dado cuenta de lo que está haciendo bien Voy a compartirme a la última muñeca la última muñeca, mi chín se la enseñé Hoy que me desabrazo, que bienvenida la última muñeca, la última muñeca no me he dado cuenta de lo que está haciendo bien Voy a compartirme a la última muñeca la última muñeca, mi chín se la enseñé y la mía, la última muñeca, mi chín se la enseñó y te pido a Dios, que te mentira, que te mentira siempre ¡Un vuelto a mazo, vuelto a mazo! por ahí es un poco de regalo que encantó el padre, que por ahí a gente a nadie le está regalando seguramente por ahí también se fue el padre de la águima de tu mamá así que, con tu ánimo, estamos de pieza Bueno pues continuamos Ahora sigue el Vals El Vals lo que es de los chiamenales Ya por ahí ensayado Con el compañero El Vals ya viene preparado Ya lo tiene por ahí Bueno pues Como ven En este último regalo Que siempre por ahí será A cada que tenía de compañera Pues sabe por ahí los recuerdos A relucir Tantos sufrimientos Tantas alegrías Y ver una hermosa Ya señorita ya Hecha una moquitita Este fue el aplauso Público presente Este es bonito Vals Váganle fuerte el aplauso A vos sigue la música ¡Gracias! 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 Ok, ahora sí. 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 Ok. 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 makers. Ok. ¿Cómo aspiramos entre las flores que del campeón se vio o no? Dime si tienes nuevos amores para no entregarme en Dios ¿Cómo decir? Hoy no, hoy no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Para que se venga a bailar, se venga a disfrutar En la presencia de infanto potosito desde Tierra Blanca hasta el mismo potosito habitable Hasta la ciudad del país de Primo Música 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 Se terminaron los afectos y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón Y aunque diera porque fuera y que el tiempo atrás volviera Si pudiera, no regresaba mi amor Y ahí te va a explicar, un empate con la ciudad Y terminamos por odiarnos, maldecinos y gritarinos Cumplimos, timón y el amor Se terminaron los afectos y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón Y aunque diera porque fuera y que el tiempo atrás volviera Si pudiera, no regresaba mi amor Y en realidad vamos a irle con Paquito de un bonito Hay varios que sigan bailando Para que se deportamos esta feliz noche Los sonitos, salimos de papaco, un bonito Vale, bebé, aire, sabroso Hoy toda la raza, guapapera Debíamos, debíamos, esto dice Hola gente, soy Dani Maris La gente de Pantanela, Cedillo, Primo La gente de Pantanela, Cedillo, Primo Comenzada a medianoche, que el otro amanece Quiera de la fruta, cuando te empecé a creer Comenzada a medianoche, que el otro amanece Ay la la la, ay la 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 Onde salame ya no, cedillo, que el otro amanece Ay la la la, ay la 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 Onde salame ya no, cedillo, que el otro amanece Yo lo que quiero en agua, que hay que salvación Yo lo que hay que ser el país, mi primo Todita la noche estuve rodeando tu campanito A ver si te podía ver con algún amor carito Todita la noche estuve rodeando tu campanito A ver si te podía ver con algún amor carito Ay, la, 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 la Todita la noche estuve rodeando tu campanito Ay, la, 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 la Todita la noche estuve rodeando tu campanito Y era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Y era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Ay, la, 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 la Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Ay, la, 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 la Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Y era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, pues ahí estamos, similitos, al ritmo de Copaco, compadre. Ándale, compadito, teníamos la música para toda la gente, ¿están bailando, compadito? ¿Soyendo quién era yo? Para Heriberto Aquilar. De parte de una vieja de la Cedillo. Ándale, compadito. Les invita, ahorita les llamamos a ustedes, ¿están bailando, compadito? Con la raza que anda festeando. Por ahí toda la gente que está presente. Muchas gracias de nuestra parte. Estar con todos y cada uno de ustedes, gente bonita por acá. Ándale, Magdalena, Cedillo, Ciudad del Maíz. Con la invitación a mi compadito Castro. Por invitarnos a este bonito evento festejando los 18 años de Jimena. Volveré de Jimena a los 18 añitos que ya estamos aquí festejándole. Esta grande noche para que se la pase bonita toda la raza que ya nos está acompañando. La gente que va arribando a este bonito evento. A todos queremos ver bailando. A todos queremos ver disfrutando de esta fiesta, compadre. Para que se divierta y se la pase, se la pase. Venga a bailar, compadre. Por lo tanto, continuamos a la compañera de los temas. De los temas bonitos para que les siga bailando, compadre. Y apachurra a este simpato potosino. ¡Venga a bailar, compadre! ¡Venga a bailar, compadre! ¡Venga a bailar, compadre! O que el daño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más amor es imposible Y por eso el corazón está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes creer Ni francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices No me puedes creer 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 Dicieron que esta noche fue la eternidad Realmente la noche se ve nosotras Hoy día no voy a despertar Pa' pensar que sí me está brillando Mi alma poco a poco se hundirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero se irá Conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fue la eternidad Maldita perra suerte me tocó 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 Se va a hacer el abismo Maldita perra suerte me tocó 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 Música 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 Música